hola cómo están en esta ocasión voy a presentarles la solución de la ecuación de bernoulli en tres casos cuando n el parámetro n es igual a 0 cuando es igual a 1 y cuando es diferente y cuando es diferente de uno vamos a ver bueno en realidad solamente los dos primeros casos vamos a verlo a compartirles pantalla y vamos a pasar a one note y recordemos que esta es la ecuación de bernoulli es una ecuación no lineal de primer orden que tiene la forma y prima más p de x y igual a q de x por y a la n donde n es cualquier número real resolvamos la para cuando n vale a 0 entonces si n es 0 entonces la ecuación nos va a quedar de prima más p de x y igual a q de x por y a la n en cuyo caso pues ya tienes de prima más p de x y igual a q de x que como ven esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden ecuación diferencial lineal de primer orden y entonces esa solución como sabemos es de la forma y igual a la integral de un factor integrante mu de x por esta función q de x q de x el término independiente de la y más una constante de integración sobre el factor integrante mu de x donde ese factor integrante con el que calculamos la solución de la ecuación diferencial lineal de primer orden se calcula como la función exponencial xp evaluada en la integral del coeficiente p de x con respecto a x es así que ya tenemos la solución de la ecuación de Bernoulli para cuando n vale 0 y ahora con otro color solucionemos para n solucionemos solucionemos Bernoulli para n igual a 1 entonces tenemos a Bernoulli y prima más p de x y igual a q de x por y a la n esa es Bernoulli ahora sustituyemos n igual a 1 entonces tendré y prima más p de x y igual a q de x por y y así pues esto nos sugiere que los términos con y los pasemos al lado izquierdo hagamos transposición de términos y me va a quedar y prima más p de x menos q de x por y igual 0 y así miren que ya tengo en definitiva una ecuación si quieren verlo como una ecuación diferencial lineal o también es una ecuación separable entonces pero si lo ves como lineal pues entonces tendrás que el factor integrante u de x va a ser e la función exponencial evaluada en la integral del coeficiente de la y de p de x menos q de x con respecto a x ese va a ser el factor integrante y y así la solución va a ser y igual a pues la integral de este factor integrante por la función por el término independiente de la y que en este caso es 0 la función 0 más la constante integración sobre el factor integrante y así nos quedó que en definitiva nos queda que la solución va a ser la integral de de la función 0 que es 1 entonces de la función 0 que es 1 más la constante integración sobre mu de x es decir que lo que vamos a tener es que la solución es 1 la la función 1 sobre mu de x más c sobre mu de x si quieres verlo así esa sería nuestra solución para el caso en el que n la solución de la ecuación de Ernourley para el caso en el que n vale 1 entonces recuerden que en este caso mu de x es la integral de 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 los coeficientes p de x menos en el orden en que se van a restar es p de x menos q de x de x es así ya tenemos pues las dos soluciones muchas gracias gracias y